Supuestamente la idea de la educación es que nos enseña a pensar, güey, pero dime si la puta escuela te enseña a pensar, no que no, la escuela te enseña a ser Godín, o sea, Chile, si tú te dejas, sales de la escuela con una corbatita o un traje de 500 pesos, o sea, sales listo para pedir pizza los viernes y tirarle el pelo a la secretaria, o sea, Chile, sales listo para la vida eterna de Godín, está cabrón, güey, y a ver, nada contra, hay gente que seguramente puede ser muy feliz como Godín. Así es este pedo. Sí, güey, o sea, no lo tomen como que estoy moralizando porque, o sea, no estoy desmitiendo a alguien o no, más bien, lo que me parece es que la gente muchas veces acaba siendo producto de una estructura, de un sistema, y no se dan cuenta a menos de que alguien les diga, oye, compadre, te has mandado tu vida a la verga, güey, o sea, si nadie nunca te va a dar un jalón de oreja, un abre los ojos, un desapendejate, voltea a ver para los lados, hay gente que se va a ir por esa vía toda la vida pensando que es el único camino que tienen disponible. Y a ver, y estadísticamente es verdad que para mucha gente sí es el único camino disponible, que está cabrón, pero lo que quiero justo con este tipo de conversaciones es que la gente levante un poquito la mirada y diga, a la verga, ¿quién chingados escogió mi carrera, güey? O sea, ¿quién me escogió esta vida? O me tocó, o yo quise.